¡Ey! ¡Ey! ¡Obradé! ¡Obradé! Buenas tardes, bienvenidos a todos. Robaré al gran protagonista. Lo primero, como es... ¡Ni salí ninguna! Muchas gracias, presidente. Yo se lo debo todo a estos colores, a lo que ha sido mi familia, que es el Betis. Y yo no me merezco tanto cariño, Nacho. Yo siempre... Es verdad que he estado muchos años fuera, pero yo siempre he sentido este sentimiento especial desde pequeño que llegué. Y yo no me merezco tanto cariño. Porque claro, digo yo, cago aquí... Y yo no me... Gracias.